A la bella señora que me ha hecho la camisa Noticia de última hora Todo el mundo con la mano izquierda arriba Haciendo este grito que dice ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Stephanie Wahoo! Yo tengo una muchachita que yo quería encontrar Y ella me pide loco con su forma de bailar Mueve la cinturita, todo se queda mirando La gente hace una rueda, llena como un santo Como baila mi morena, que bonita ella es Como mueve la cintura, como ella mueve la guía Dios se queda mirando, el Dios se vuelve loco Daddy la mira y dice, oye bachica el morón Por eso yo siempre canto, y me olvido de la pena Porque yo vivo orgulloso de como baila mi morena ¡Qué rico! Como baila mi morena, que bonita ella es Como baila mi morena, como ella va a ver la piel Como baila mi morena, como baila, como goza Como baila mi morena, como baila mi morena, que bonita yo ¡Lorosa! ¡Lorosa! ¡Qué rico! ¡El pasito de asadón! ¡Este cariño! ¡Vamos a mover así! ¡Vamos! 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 Como baila, como goza La chica no está bailando, pero a ti me está gustando Como baila, como goza Y a mí me gusta ver a Oriadita tan sabroso Qué bueno es, qué bueno es, que bueno es, que bueno es, pero qué rico está, qué bueno es, me descumpé, qué bueno es, y yo quiero ver, qué bueno es, a dónde estará, qué bueno es, la chica soltera, qué bueno es, que está por acá, qué bueno es, chica soltera, qué bueno es, está por acá, qué bueno es, pero qué bueno es, qué bueno es, oye qué rico es, qué bueno es, mira cómo baila, qué bueno es, cómo pasa ella, qué bueno es, 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 qué bueno es Qué bueno es, mira la que pega, qué bueno es, venga la cuernilla, venga la otra vez, qué bueno es, venga la tora, qué bueno es, ya yo me cansé, qué bueno es, quiero ver mi coro, qué bueno es, baila todo así, qué bueno es, el paso de cuirero, qué bueno es, agárralo aquí, qué bueno es, míralo como lo baila, qué bueno es, míralo como lo goza, qué bueno es, míralo como lo goza, qué bueno es, míralo como lo toca, qué bueno es, qué bueno es, qué sabroso es, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, qué sabroso es, qué bueno 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 ¿Cómo baila? Uno, dos y tres. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? La chica no está bailando y a mí me está gustando. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Y a mí me gusta ver mi morena taza. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? La chica en la esquina la sigue bailando, el palito en la esquina la sigue mirando. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Y mírale cómo baila, pegadita de los hombres. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? La chica en la casa rosa. ¡Acelera, acelera, 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 acelera. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? La chica la está bailando y a mí me está gustando. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Yo la vi bailando, yo la vi. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Gregory mira y dice, oye va chica moroto Por eso te he dejado, mi cama me sema Porque ella vive orgulloso de tanto baila mi flore ¡Una bulla! ¡Muylla! ¿Dónde están las mujeres? ¿Nos vamos? Vamos a ver, si pega un grito bien fuerte nos quedamos hasta las 5 de la mañana A la cuenta de 3, a la cuenta de 3 ¡Uno, dos, tres!